Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 30 de septiembre al domingo 6 de octubre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Primeramente quiero pedir disculpas porque cometí un error en cuanto a fechas. En el video anterior dije que el día de todos los ángeles o del arcángel Miguel es el 27 de septiembre y es el 29 de septiembre. O sea, el día de mañana. Hoy es sábado 28 cuando estoy grabando este video. Y como recordatorio también, el día 2 de octubre festejamos al ángel de la guarda o ángel guardián. Y este ángel, yo como lo entiendo, nos acompaña durante toda nuestra existencia. Si permites la idea de que vivimos varias vidas, entonces durante el trayecto de todas estas vidas, este ángel guardián nos acompaña. Hay facilitadores que tienen la idea de que tenemos más de un ángel guardián, que tenemos dos o que tenemos cuatro. Yo soy de la idea de que nada más tenemos uno, que es el que nos está acompañando durante todo nuestro trayecto, llamado vida o vidas, ¿no? Y hay otras personas que dicen que de acuerdo a la fecha que naciste, se te asigna un ángel guardián. Entonces, bueno, si permites la idea de que tenemos varias vidas, entonces pues cada vez iría cambiando con cada vida un ángel guardián. Lo cual no tendría mucha lógica porque pues va cambiando cada vida y lo que vas atesorando y vas ganando espiritualmente en cuanto a tu camino a la iluminación. Entonces, bueno, este es el comentario que quería hacer. También quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Y, bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Empezamos con las cartas de Dorin Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y en esta ocasión también decidí utilizar las cartas del Romance de los Ángeles para sacarle una carta adicional en relación a nuestro ángel guardián. Como es una relación de amor la que tenemos con nuestro ángel guardián, decidí utilizar esas cartas para ese día, para el 2 de octubre. Muy bien. En mis cartas utilizo, que son 60, tres cartas. Una para comienzas, otra para mediados y otra para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y conforme a la lectura voy viendo cómo se van enlazando las cartas. La carta del Romance de los Ángeles, también de Dorin Virtue. Voy a escoger una sola carta, como estaba diciendo, para el 2 de octubre. Y como carta adicional, las cartas de la Sanación con Ángeles, también de Dorin Virtue, que son los primeros set de cartas que hizo. Yo al principio, la verdad, no estaba como que muy enfatizado con estas cartas, porque nada más tienen una palabra. Pero conforme las voy usando, cada vez las siento más poderosas y cada vez me gustan más, por su propia simpleza. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Marriage. Matrimonio. Cuando sale esta carta, para mí significa unión, que nos están pidiendo que nos unamos como humanidad. El unirnos con nosotros mismos, el encontrar nuestro centro, nuestro corazón. Y dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself and my partner. Yo me comprometo a tener una sana relación con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja. Para principios de la semana, la carta dice, transmutación, cambio. Es el arcángel Satkiel. Y dice, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Dios Satkiel te ayuda en ello. Eres luz. Todo es posible. Entonces, bueno, no sé cómo les haya ido a ustedes, pero a mí, conforme leo las noticias, cada vez me cuesta un poquito más de trabajo el mantenerme positivo. Y hay muchos facilitadores que ya ni leen noticias, pero a mí sí me gusta estar enterado de qué es lo que pasa en el mundo y a mi alrededor. Entonces, bueno, por lo menos leo los encabezados. Pero hay tanta noticia negativa que, pues, a veces es abrumante, ¿no? Entonces, a veces me cuesta trabajo de que, pues, en la mañana empiezo a leer las noticias y, pues, ya es como, vas de bajada, ¿no? Tanta negatividad, tanta distorsión de las noticias. Entonces, bueno, lo que hago normalmente es leerlo, así como que, ok, trato de estar informado. Pero al igual me estoy diciendo a la vez, esto es lo que está pasando en el mundo exterior y mi mundo interno está bien y yo lo que pueda cambiar en positivo lo voy a cambiar a positivo. Y, pues, de ahí igual cambio, ¿no? Y pongo música o pongo algo que me levante nuevo el ánimo o me pongo a meditar o hago algo positivo para cambiar esa frecuencia. Entonces, bueno, aquí nos están recordando de que sigamos con ese ejercicio. En cuanto a nuestro ángel guardián, que siempre está con nosotros y nos apoya, la carta dice, true love, amor verdadero. Y dice, this is the romance of a lifetime. Este es el romance de toda una vida. Entonces, bueno, aquí nos están confirmando que nuestro ángel guardián está a nuestro lado continuamente. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, gracia divina. Y es el arcángel Chamuel, el arcángel del amor incondicional. Y dice, tu plegaria es escuchada. Esta situación por la gracia divina es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Y esto es lo que en inglés dicen que es a blessing in disguise, una bendición disfrazada. A veces pasa algo y dices, chin, tenía ganas de que pasara esto. Y a la mera hora te das cuenta de que en realidad te estaban protegiendo y por eso no pudiste participar en esa situación. Y con el tiempo ves que en realidad fue una bendición. Y tengo un ejemplo, hubo una convocatoria de arte aquí en México y me llegó la convocatoria 24 horas antes de la exposición misma. Lo cual ya se me hizo muy raro, ¿no? Así como que pues no hubo quórum suficiente y ahorita pues están viendo con quién tapan el hoyo todavía. Y de parte de los organizadores también como que no me gustó mucho el asunto, no se me hizo gente muy honesta. Y bueno, al fin y al cabo pregunté quién iba a estar ahí presente. Se supone que iban a comprar obra a través de subastas. Entonces pregunté si iban a estar ahí empresarios o quiénes iban a ser los que iban a estar comprando la obra. Nunca me contestaron a mi correo. Entonces dije, con eso para mí quedó clarísimo que yo no voy a participar. Y resulta, ahorita que pues ya pasó el evento, unas dos semanas más tarde salió la nota que pues esta persona que organizó ese evento la están demandando. Porque fue un fraude al fin y al cabo. Entonces bueno, cuando fue primero la invitación, pues sí, dices, ay sí, me gustaría participar, ¿no? Obviamente. Vas indagando un poquito más y bueno, mi intuición me dijo, no, esto no es para ti. Pero aún así te quedas un poquito con el chin, si hubiera estado padre, ¿no? Compartir con otras artistas y conocer a gente y estar en el evento, etc. Y bueno, más tarde, a las dos, tres semanas, leo esta nota y pues me entero de que van a demandar al organizador. Y dices, mira, me estaban protegiendo, ¿no? Entonces bueno, eso es a lo que me refiero, ¿no? Con esta carta. Pues sigamos para viernes, sábado y domingo. La carta dice, bondad. Aquí es el Arcángel Uriel y dice, Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso, bondadosa en mi vida. Empezando conmigo misma, conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy buena, yo soy bueno. Entonces, bueno, este es el recordatorio también, ¿no? De que cuando lees tantas cosas negativas, tantos crímenes y delitos y demás. Que la naturaleza, nos están recordando que la naturaleza humana del alma proviene del amor incondicional, de la propia fuente, de Dios, del universo, como lo quieras denominar. Y que todos somos bondadosos. Pero debemos de empezar a ser bondadosos con nosotros mismos. Y ya de ahí, expandir esa bondad hacia los demás. ¿Ok? Muy bien. Y como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Cumplen años, un aniversario. La carta dice, Resurgimiento. Yo como lo entiendo, una vez que nos hayamos conectado con nosotros mismos, que nos sentamos unidos con el universo, con la humanidad. Hagamos este cambio de energético, de negativo a positivo. Tengamos la confianza de que ese amor verdadero y incondicional de nuestro ángel guardián siempre está presente y nos cuida y nos protege. Y de que todo está bien. Todo sucede por una razón. Y puede ser que en el momento dado no lo lleguemos a reconocer. Pero en realidad es el amor y la protección que estamos recibiendo constantemente. Y que por ser seres bondadosos, vamos a recibir al igual la bondad. Y a través de esto estamos resurgiendo como almas amorosas y bondadosas. Creo que queda bastante claro el mensaje. Y bueno, quiero agradecer tu atención. Quiero agradecer que compartas estos videos. Los hago con mucho amor. También agradezco a la gente que se ha suscrito y se mantiene suscrita al canal de YouTube. Vamos creciendo en número. Y también te recuerdo, tengo una página en Facebook que se llama Adamas Bienestar Holístico. A veces subo otras cosas aparte de estos videos. Si te interesa, pues dale like para que recibas las notificaciones acerca de las cosas que subo. Te deseo una muy bella semana. Y hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!